¿Qué pasa? Estamos en una nueva misión La número 6 Gigante de Acero Y vamos a ver Si continuamos con V O continuamos con Nero Yo creo que vamos a continuar con Nero Porque dijo en la última misión Que no necesitaríamos Que se paga bastante importante Para conseguir la espada Mira, cambio el jugador Nero Que soy ingenio Malévolo, pero bueno Ah, coño, siguiente Dios Vale, entonces La misión 6 ocurre Dos minutos antes que la misión 5 Es un poco Que el espacio-tiempo Se va un poco a la mierda A ver, a ver, a ver A ver Brasitos nuevos Sí, por favor Buena pinta, eh Este, tío Eh, potencia El Blue Rose Y el Red Queen Que furto, tío Que furto, tío Ya no tengo mucho A ver, voy a borrar para El otro El otro Nistoc Ha votado 40.000 para conseguir otra vitalidad No, 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 no Espera, espera Espera que yo quiera hacer buenos cambios Bueno, cambios no, mejora ¿Qué es esto? Ah, esto Que en la última Con el monstruo De antes, tío Eso Me quedaba El alcance Eso no lo pillaba, tío Es Spirit Ah, vale El segundo Exit Vale, vale Y Max Atac Tío ¿Qué es eso? Pum A ver A ver A ver, no me lo compro Ya está Personalización total Yo no sé que sí No me lo compro 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 No está muerto, no? El terremoto, tío. ¿Demons? No. Ok, no. Ah, que empezamos ya con tres jefes, tío. Uhhh, tiene una pinta de... De esto, te voy a matar tantas veces que vas a desistar el juego. Bueno, lo puedo desistiró porque he comprado. Pero, bueno, borrarlo te tose. Pero, ¿entendéis, no? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Es que me debes romper Pero es que no hago nada, tío Uff, que se me cogen Ah, vale, hay que romper Es rojo, tío Vale Vale, vale Lo rojo primero No hay video, tío A ver ¿Qué coño, tío, me dio? No, hay otro Oh, ese, tío Vale Vale No, tío Han sacado otro Como en rodillas Por ahí Oh, tío Me ha dado otra vez Ah, yo como acabé tan viejo Necesito una habilidad Como la de V Para correr más rápido Vale, tío Ahora está en movimiento No, tío No, tío Vale 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 Vale, me falta una No, tío Uff Joder Vale, hemos recuperado vida Perfectivo Perfectivo Oh, este me encanta, tío Creo que se ha hecho daño A sí mismo Ah, que me rompió Uno de esos, tío Que creía que lo había tenido Vale Ahora V, tío Uy, tío ¿Qué te haces ahí? Ha, ha Ha You didn't think you did that all by yourself, did you? You know I bet you taste like chicken Oh, you ungrateful son Jeje I'll leave this beast I'll leave this beast I'll leave this beast Primero lo necesita y luego lo deja ver Ah, coño Yo, yo, yo Coño Coño Si eso no es abuso, no sé lo que es abuso, tío Pero es que le acabo de hacer una papilla Mira ahí Mira, tío Uy, eh Eso no me lo esperaba El que hice antes, tío Con el poder ese Ya está Oh Oh Yo, se partió, tío Ah, que es una raíz Yo, ladies ¿Tienes preguntas? Debería hacerlo rápido Ok Ah, que es una raíz Ah, que es una raíz Algo Que es una raíz Debería hacerlo rápido Ah, no, esa raíz Debería hacerlo rápido Tampoco Ah, no, la roca Yo ese, la verdad es que ha estado bastante guapo la misión esta Directamente con el bus Me ha gustado bastante Y espero que a vosotros también